¡Suscríbete al canal! No podés explicar por qué, pero te emocionan. Te sorprenden, te vuelven loca, te hacen bailar, recordar, sentir. Las pequeñas cosas te hacen única y muy especial. Algunas te hacen libre, fuerte, atractiva y, por qué no, la envidia de todos. Puede ser un momento que no pudiste resistir, algo que no pensás compartir, un color explosivo o un vestido que sabés que te queda espectacular. Las pequeñas cosas que vos haces también cambian el mundo. El mundo que capturás, que compartís, que haces muy tuyo. Porque hay cosas que simplemente querés y no sabés por qué. Presentamos el nuevo Nextel Prune de Motorola. Increíblemente pequeño. Push to talk. Cámara integrada. Bluetooth. Envío de información, contactos, imágenes y eventos de agenda. Es una de esas pequeñas cosas que vas a querer tener. Y además de todo, con el color de la temporada. Nuevo Nextel Prune de Motorola. Trabajo. Cámara. Glamour. Trabajar. 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 Trabajar.